Jorjito, ¿cómo va Jorjito? Bien, campeón ¿Cómo va acá el muchacho? ¿Todo bien? ¿Cómo era tu nombre? Manuel ¿Todo bien Manuel? Nico Facundo Adrián Ahí tu nombre era? Alberto Bueno Alberto, está preparando el equipo ahí ¿Tu nombre? Elbe Erbe Erbe Estamos Acá en Barbella, yendo a la Torre de Minerales Saludos para todos Que estén todos bien